... imprescindible en la historia moderna de esta ciudad de Medellín. Bueno, cómo fueron los... Los primeros padres. ... la ansia de su... Sí, claro. Él es abogado, es artista, es dramaturgo, es un hombre, como lo presentamos también, que es muy sensible y de una cultura urbana, que es rico también saber cómo fue esos primeros años y por qué llegaste al teatro, ¿cierto? Porque es que yo creo que ahí hay que escarbar a los psicoanalistas. ¿Cómo fue con las mil veces aquí? Ahora me todo el día en el que va. Es lo primero. Mire, la historia de mi infancia es esa. Yo nazco, 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 nazco o nazco. Sí, nazco el personaje. Sí. En la clínica Luz Castro de Gutiérrez, donde nacían medio Medellín o todos. Sí. Pero mí y mis papás vivían en Toto Tejada Jesús, António Taino y mi mamá, Soy Larrendón, Tejada de Tejada, destejada por la vida. Maestra de escuela y mi papá comerciante, viajero, agente viajero, se radican en esa calle Tejero. Y tengo fotos de, con mi primita, dando mis primeros pasos en la profesorita de Banambú. Un saludo.